Los radioaficionados cubanos son valiosos mensajeros desde lugares remotos hasta en condiciones climáticas adversas. Entre ellos sobresale Orlando García Canino, quien recibió la máxima categoría de miembro de honor de la Federación de Radioaficionados de Cuba. En Camagüey se llevó a cabo una ceremonia para la entrega de las distinciones Mario Muñoz y Juan Pastor Foster. Además, por única vez se otorgaron el diploma y sello 50 aniversario de la organización social. Fue un reporte de José Gilberto Valdés y Luis Eduardo Quiñones Sánchez.